¡Hola chicos! Bienvenidos un día más a Fácil y Rápido. Hoy tenemos una receta súper especial, típica hispanish. ¡Paella! Y tenemos un ayudante muy especial que nos va a ayudar a decir los ingredientes, ¿vale? Así que venga, una, dos y tres ingredientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno señores, esto está ya a puntito a puntito. Ha salido un paella, ahora ve, hay que irte la gente. Que eso es lo que falta para ponerse una paella así de grande, hace falta mucha gente. Así que, ¡vamos para allá! ¡Chia, tata, chia! ¡Señoras y señores! ¡El paella sin calma! ¡El paella! ¡Qué bueno! ¡Me encanta! ¿Estás buena? ¡Riquísima! ¡Estupendo! ¡Estaba bien! ¡Me falta la gamba! ¡Muy buena! ¡Yo tenía gamba! ¡Muy buena! ¡Riquísima! ¡Ole! ¡Buenísima! ¡Estupendo! ¿Te ha gustado la paella? ¡Sí! Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la paellita. Y nada, suscribíos al canal, dadle like si os ha gustado y compartid. Así que nada, ¡hasta la próxima! ¡Adiós! 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 Bueno, a ver cómo la veo en el Facebook. ¡Gracias!